Ahora puedes convertir tu Game Boy en una cámara digital. Mira mis ojos. Con la nueva Game Boy Cámara. Funciona con cualquier Game Boy. Simplemente toma una imagen. Y ponle nariz, ojos, orejas, tornillos, lo que quieras. Podrás jugar y animar, animar la imagen y después imprimirla. Y pegarla en cualquier parte. Ríete de todo el mundo con Game Boy Cámara, el ojo más divertido. Ríete de todo el mundo con Game Boy.